hola chicos bienvenidos a un nuevo video en waveblocks el día de hoy vamos a abrir los hardware se llaman estos estos se llaman wheelchairs, así de ruedas ustedes saben que no solamente compre este en el shopping que vieron en el video anterior sino también los otros blanco y negro y verde y naranja y bueno vamos a abrirlos vamos a comenzar, creo que comencemos con este y lo abrimos, podemos abrir con las manos fáciles les comento que estos son los únicos modelos para figuras aquí en Santa Elena fue por eso que lo compre miren no ha sido fácil en abrir lo sacamos y miren ha sido fácil miren se lo ve chido wheels zeta o no creo que o no creo que sea una zeta pero bueno lo dejamos aquí o mejor por aquí aunque esto rueda mejor lo dejamos por aquí ahora vamos a abrir el otro que es el color rosa con negro o negro con rosa bueno como sea todos estos han sido abre fácil así mismo están los vehículos pero bueno igual los sacamos y así miren estos son como para unas figuras femeninas les comento que estos son para figuras de mega blocks o figuras de este tamaño mas o menos así como las que tengo no importa si sean figuras pequeñas así o de lego lo dejamos por aquí lo dejamos por aquí y vamos a abrir el otro miren este es color verde con naranja y esto le queda para miguelange lo dejamos y creo que hay que probarlos vamos a probar con nuba y les comento también que estos son más para los mega blocks las figuras mega blocks bueno lo sentamos creo que queda así más o menos déjame bajar la cámara miren 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 no va ahora es un discapacitado pueden inclinarlo así aunque se cae bueno ahora lo rodamos ahora lo movemos y aunque se cae aunque igual se cae igual lo dejamos por aquí y aunque se mueve igual lo dejamos por aquí mejor lo dejamos así, miren ah y les cuento que esta silla de ruedas brilla en la oscuridad, miren se lo veo bien chido parece que esta es mi favorita se cayó otra vez ahora vamos a probar con el otro con mikey porque miren a mikey esto le conviene probemoslo aunque mikey sea diferente ahora mikey también es un discapacitado, miren probemos aunque se vaya a caer probemoslo miren mikey si aguanta mas o menos miren la mikey si aguanta mas o menos yo les recomiendo plastilina o cinta de papel para que peguen en el asiento y así las figuras no se caen y lo pueden así disfrutar rodando rodando así así ahora lo dejaremos por aquí ahora lo dejaremos por aquí y probemos con goce y reto aunque algo secreto no le combinan no se combina este color pero igual probemos creo que aguanta mas o menos a lo mejor su amig comenta a lo mejor y así que se creó bueno ustedes van a decir que a Gusebretto no le combinan esa silla por el color pueden poner así cualquier figura femenina, como por ejemplo Atila, la Spartan Palmer o también pueden poner cualquier figura que sea del mismo color, como por ejemplo este Spartan rosado, el doctor Stockman o un robot de Crank, pero a mí me gusta más a Gosei Pink, y bueno chicos espero que les hayan gustado este pequeño unboxing, suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo video, chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video